Buenos días. Buenos días, ¿hay alguien por ahí? Buenos días, profesora. Buenos días. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, gracias. Qué buena, yo bien también aquí, un poco ahumada, si de ser honesta, porque hoy día amaneció el suelo particularmente húmedo, y la leña, no hay caso que prenda, está de terror. He llorado, no sé, fácil, unos 20 minutos llorando aquí, de terror. Ya, todo se va a por estar calientita. Ya. Vamos a ver, chiquillos, quería saber cómo han estado, han revisado los recursos, tienen alguna duda, algo en lo que pueda ayudarles. Vi, revisé ayer, tres tareas formativas no me han enviado hasta ahora. ¿Alguien por ahí? Profesora, una consulta. Por favor, díganme. La tarea sumativa, son 12 fotos, ¿cierto? Y se insertan en Word, como una secuencia. Sí, de hecho, está puesta toda la especificación en la rúbrica de evaluación. No, sí, sí la leí, pero era para estar segura totalmente que eran. Ah, ya, sí, es eso. Gracias. Sí, fíjense, chiquillos, fíjense bien todos los pasos que le pide la rúbrica, ¿ya? Porque de repente, ay, es que no vi que decía que tenía que hacer el lavado de manos, o no sé, por tal y tal cosa, y yo lo hice de la otra manera. O sea, se les contó, punto. La idea es que usted demuestre lo que ya sabe, porque yo sé que usted sabe. ¿Ya? Si lo pasa es que tiene que demostrar ahora que lo sabe. ¿Ya? Pilas con eso. ¿Qué otra duda tienen respecto de las tareas? ¿Algo en lo que yo pueda ayudarles a ustedes para que desarrollen, sacarlos de dudas? Profesor, yo no he visto las tareas todavía. Oh, qué feito. ¿Ya? ¿Por qué no? Estaba viendo lo del PPT primero, igual era largo, porque aparecen fotos de verdad, ¿no? Entonces lo escribí nomás, pues entonces ya va a ser las tareas y doce fotos de qué son. Tiene que revisar la rúbrica y revisar las temáticas, ¿ya? Porque son parte de la competencia que se le pide que usted demuestre qué sabe hacer. ¿Ya? Todos los recursos recuerden que están ahí para que ustedes los observen, para que ustedes tengan una guía, para que ustedes sepan lo que hay que hacer. Que en condiciones normales, en una práctica clínica, ustedes no tendrían un PPT o no sé cómo tendrían todas las instrucciones a mano, sino que tendrían que realizar actividades, ¿cierto? Sin ninguna guía. Acá se le está dando la guía y le dice, haga una nomás de todas estas cosas. Sí, pero ¿de qué? ¿De qué se trata? De la presión arterial, de la toma de presión. Gracias, señorita, por contestar. Joven por Dios, voy a hacerle un movimiento de cabeza, ¿cómo se llama? Psicológico, como diciendo, que es feíto, no saben lo que hay que hacer, pero va a ser psicológico, nada más. Sí, porque me escribí yo, me gusta escribir y me escribí todo. Así que hoy día no me demoro nada en hacer las tareas, por eso me organizo bien en la semana. Ok. Ustedes además, ya, pero para que se acostumbre a mirar los recursos, ¿ya? Está bien. Vamos a ver, esta semana les corresponde realizar una secuencia fotográfica del control de presión arterial, ¿cierto? Eso tienen para entrega hasta el día 25, es decir, el día sábado, si no me equivoco, es el 25. Ya. Además, tienen que realizar dos tareas formativas, una que tiene alusión a control de signos vitales y otra que tiene razón, o sea, que tiene alusión hacia lo que es el control de signos vitales. Podríamos, voy a silenciarlos a todos, quien necesite hablar, activa su micrófono, porque si no, estamos con tragedia acá tratando de comunicarse, ¿me parece? Voy a compartirles pantalla para que revisemos las tareas formativas y vean de qué se trata, ¿bueno? ¿Observan ahí, chiquillo, está compartiéndose la pantalla? No, está todo en la... Ahí sí. Ahí sí, ya, perfecto, súper. Vamos a ver entonces. Acá tienen un tutorial en el que se les especifica cómo van a realizar la competencia, qué es lo que se espera que ustedes hagan, ¿ya? Hay un PDF en el que sale una formación corta relativa al control de signos vitales. Habla sobre la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, ¿cierto? Y habla sobre la técnica de control estandarizada del MISA. Tenemos una tarea formativa número uno, que es de control de signos vitales, que tres personas de ustedes la habían entregado hasta el día de ayer. Hoy día enviaron dos más. Hay dos más para revisar. ¿Profe, yo envié las dos? Sí, pero esta es la tarea formativa número uno. No puedo mirar los dos envíos. Puedo mirar de a un envío. Las tres personas que habían enviado hasta la vez pasada, ya tienen su retroalimentación hecha, fueron revisados los trabajos. Esta tarea formativa le solicita a usted hacer un registro con lenguaje técnico de los valores que se aprecian ahí. Por ejemplo, se los voy a mostrar. Por ejemplo, dice 57 latidos por minuto. ¿Cómo estaría esa frecuencia cardíaca? Taki, hipo, hiper, hiper, naquepo. Taki, brady o normo. Brady mexico. O sea, brady cárdico. Ya, ¿con cuánta frecuencia cardíaca era? ¿58? Sí, está bien. ¿58? Bien. Eso es lo que le pide que vaya haciendo. No sé si sabe que se está abriendo el Word, o todavía está visto solamente la pantalla del... Está moviendo la pantalla, tarea formativa número 1. Entonces, dejar de compartir acá. Veamos si me funciona ahora. ¡Ay, qué pesado mi carga! ¿Pasan estas cosas? ¿Cuando el archivo lo está usando alguien más? Cancelar. Cancelar. Está ahí con el lorito. ¿Dónde Pedro? Ahí está. A ver. Día de clasificación es esta misma. Tarea formativa, registro, control de signos. Acá. ¡Ay, qué pesadillo! Estoy tratando de abrir los chiquillos, pero mi computador, ustedes saben que de repente se time un poquito. Un poquito. Casi nada. No, pero se time. Estoy tratando de hacer lo que puedo. Tarea formativa número 1. ¿Profe? Dígame, por favor. Ahí me acordé de lo que le quería preguntar. Lo que pasa es que yo leí la rúbrica, leí las instrucciones, pero dice que... Son 12 fotos, con los 12 pasos. Y no entendí, no me quedó claro bien cuáles eran esos 12 pasos. Vamos a revisar. Comenzamos con el lavado de manos. Revisemos de ahí. ¿Terminamos de revisar esta tarea? Por favor. No hay un problema. Y vemos luego. Vamos a ver. Si ustedes se fijan en la guía, las personas que ya lo hicieron ya, les pide, les da un valor, les pide el nombre técnico de ese valor. ¿Ok? Primero frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, más abajo está la presión arterial, la temperatura, y luego está hablando sobre las... ¿R.P.T.? 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 Como en una... Señorita, yo les pedí a todos que se quedaran silenciados precisamente por lo mismo. Ah, ya. Ya tengo. Lo silencié al final, ¿o no? Sí, profe. Chiquillos, seamos respetuosos. Si usted no va a hablar, no active su micrófono, no tiene ninguna justificación, porque impide que los compañeros escuchen también. Y de las cosas cotidianas que ocurren en el hogar, yo creo que no a todos nos gusta participar. ¿Verdad? Entonces, por favor, mantengan sus micrófonos apagados. Si necesitan hablar, actívenlo. No hay problema. ¿Qué pasa? Estoy tratando de abrir la tarea formativa. Ya, ¿le quedó claro respecto de la tarea formativa? Sí. Ya, súper bien. Eso es lo que tienen que hacer. Es llenarlo, yo lo reviso, veo que estén los valores. Había... Me llegaron dentro de los tres casos un estudiante que me nombró que esto estaba normal, por ejemplo. Le manté la retroalimentación, ojalá que se haya dado cuenta del valor que estaba alterado. Recuerda que tiene que decir que está normotenso los dos valores, si hay uno alterado. Por ejemplo, si el valor de la sístole está hipertenso y el valor de la diástole está normal, usted punifica, punifica bien, clasifica como hipertensión sistólica. ¿Ok? Porque nosotros tenemos que identificar, clarificar cuál es la presión que está alterada en este caso. ¿Ya? Ok. La otra tarea que tenían ustedes, vamos viendo la de uno. ¿Dónde está esta cosa? ¿Ya me van siguiendo acá con la carga que estoy haciendo? No, profe. No se ve. No se ve. Por Dios, ya. Vamos, acá no hay problema. Ahí sí, tarea formativa número dos. ¿Sí? Ahí sí. Ya, perfecto. Entonces, en esta tarea formativa número dos, íbamos a hacer la evaluación del control antropométrico. ¿Cierto? Enviaron cuatro casos, ayer no habían. O por lo menos cuando yo revisé creo que no habían. Una cosa quiero dejarles claro para que no se vayan a suscitar problemas en el futuro. La obligatoriedad de revisión está asociado a las tareas que son sumativas. ¿Ya? Esas tareas tienen que ir con nota y con retroalimentación. Bueno, la rúbrica la tienen todos, por lo tanto, todos pueden evaluar ahí en qué aspectos no cumplieron. Y yo les escribo también en sus retroalimentaciones cuando les faltó algo les digo está bien el trabajo pero les sugiero que revise este aspecto porque ta, 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 ta. ¿Ya? Eso en cuanto a las evaluaciones sumativas. Esperemos un poquitito. En cuanto a las evaluaciones perdón, las tareas formativas, es decir, aquellas que no llevan nota, si bien es importante que las revise porque eso les permite a ustedes mejorar, no es obligación que les realice la retroalimentación de forma individual. Les hago el alcance porque dada la cantidad de trabajo de repente me va a ser difícil, todavía no, pero puede que se me haga complejo el poder retroalimentar todas las tareas y en ese caso lo que voy a hacer es hacer una retroalimentación general en la videoconferencia. ¿Ya? ¿O no? Sí, profe. Ya, fíjame, ¿se ve esta guía, la tarea formativa número dos, ¿la ven ustedes o ven el aula? No, vemos el aula. Ok, ya cuénteme señorita, ¿cuál era su duda? No, profe, que eso le quería decir que a mí no me había no me había mandado la retroalimentación, pero por lo que usted me dice. Ah, las tareas de ayer todas las tareas fueron retroalimentadas, hoy día no he revisado todavía. Ah, ok. Todo el día, entonces, igual en el día. ¿Era la formativa? Sí, todas las tareas formativas enviadas hasta el día de ayer fueron retroalimentadas, fueron tres tareas las que enviaron hasta el día de ayer. Ah, ya, profe. Tres tareas yo las retroalimenté y de todas formas, igual, hoy día tengo videoconferencia todo el día, pero voy a tratar de hacerme un ratito primero para revisar el foro, porque a eso sí yo le doy prioridad. Como los foros son las preguntas que ustedes tienen, prefiero solucionar eso primero y después si me quedo tiempo voy viendo las tareas y trato de ir pasándolas todas también para que todos tengan su posibilidad de saber en qué se equivocaron y cómo mejorar. ¿Ya? Pero les aviso porque de repente si no tengo todo el tiempo probablemente no se las voy a retroalimentar, pero que sepan que de todas formas siempre van a estar revisadas. ¿Ya? Sí, me doy el trabajo a revisar y hacer la retroalimentación en general. ¿Bueno? Sí, profe. Ya, profe, seno. Ok. Nosotros tenemos acá el índice de más... Ay, perdón, ¿cómo lo hice? ¿Cómo hago? ¿Puedo sacar esto acá, chiquillos? Ahí está. No es tan difícil. Tenemos acá el cálculo de índice de masa corporal. ¿Se acuerdan cómo se realizaba? Sí. ¿Quién me dice? El peso por la altura al cuadrado. Eso. Eso, peso partido por talla al cuadrado. Muy bien. Exactamente. Entonces, lo que hacemos ahí es ver, por ejemplo, si el tamaño del individuo es 1.55, yo voy a multiplicar 1.55 por 2, o voy a multiplicar 1.55 por 1.55? 1.55 por 1.55. Bien. Qué bueno que hizo la aclaración. Porque todavía existen personas que piensan que es 1.55 por 2. es el valor de la altura multiplicado por sí mismo. ¿Ya? Por eso es al cuadrado y no es por 2. Ya. Y nosotros tenemos el peso, por ejemplo, de 100 kilos. Dividimos 100, o sea, el 100 va partido por este valor de talla al cuadrado. ¿Sí? Sí. Sí. En eso consiste la tarea, no es ninguna cosa del otro mundo. ¿Se dan cuenta? Profe de la clasificación del índice de masa no me acuerdo cómo se clasificaba eso. Si es que está eutrófico o normal de peso, si está con sobrepeso, en la edad, enflaquecido, riesgo a desnutrirse. Ego lo recordó. Eso. Esa es la clasificación nutricional. ¿Ya? Los otros son, uno dice, no, si está normal de peso. Ok, está normal, se consideraría normal, uno lo dice en lenguaje más bonito, eutrófico. Uh-huh. Sí. ¿Ok? Vamos. Estaba avivando un poquito la llamada. Aquí tenemos varios puntos para clasificar. Hagamos una para que vean cómo se hace. Ya. Ya. Ok. ¿Quién está con calculador en la mano? Yo voy a agarrar mi teléfono. Ah, sin carga. Yo. Ya, perfecto. Entonces, todos con sus teléfonos vamos a aplicarlos aquí y decimos, uno cincuenta y cinco por uno cincuenta y cinco. ¿Cuánto es? Son dos puntos cuarenta veinticinco, pero no sé. ¿Son dos mil cincuenta? Sí. Dos punto cuatro o dos punto cuarenta. Está bien. Sí. Está bien. Sí. Cuarenta y ocho es el peso. Entonces, vamos a dividir el dos coma cuatro y el noventa y ocho o noventa y ocho dividido en dos coma noventa y cuatro. ¿Cómo es la fórmula? Es noventa y ocho dividido por dos punto cuatro. Ya, perfecto. Entonces, eso. Partido. Nunca se confundan en el orden de... Da como cuarenta punto ocho o no? Da cuarenta punto ocho. O sea, da cuarenta punto siete nueve, pero se aproxima a ocho. Cuarenta punto ocho, sí. Cuarenta y ya nosotros, ¿cómo clasificaríamos nutricionalmente eso? Cuarenta como ocho o cuarenta y uno igual estaría adecuado. ¿Cómo lo clasificaríamos? Como obesidad mórbida. Muy bien. A ver, este de acá. Porque sobre treinta y cinco. Bien. Uno punto setenta y cinco por uno punto setenta y cinco. ¿Cuánto es? Son tres punto cero seis. Veinticinco. tres punto cero. Tres punto cero seis. Ya. Y tenemos el peso de cincuenta y cinco kilos. Cincuenta y cinco dividido en tres punto cero seis. Tres punto cero. ¿Y eso le da? Profe, dígame. En la casa de tres punto cero coma seis. ¿Ya? A mí la profe que me tocó el año pasado dice que cero coma cinco tenemos que aproximarlo a los decimales. O sea, pasarlo a uno. ¿En qué cosa? ¿En el índice de masa corporal? Claro que lo tenemos que subir. O sea, si usted, por ejemplo, pesa cincuenta y nueve punto seis kilos, a usted le van a poner sesenta. Yo me muero si a mí me hacen algo así. Yo prefiero quedarme mi cincuenta y nueve punto seis a que me digan que peso sesenta. no seamos mala onda, po. O sea, ya uno tiene que... Es que ella dijo que siempre que tenemos que aproximarlo a lo más alto. No, uno aproxima los valores de las monedas, uno aproxima el valor, no sé, de las... No, el peso no me lo aproxima ni para abajo. No, no, no lo hago. No, por favor. eso lo había dicho ella. Como decían, por eso me pregunto. Como decían, eso no se hace, con eso no se juega. Ella había dicho eso. No, los pesos no se aproximan y no se aproximan porque lo que nosotros necesitamos cuando hacemos una valoración de índice de masa corporal es reconocer cuál es el estado nutricional más aproximado del usuario. ¿Cierto? Entonces nosotros para la valoración nutricional la nutricionista le va a pedir exámenes de sangre, va a ver cómo está su glóbulo blanco, va a ver todo lo demás. Entonces, si nosotros le ponemos un peso distinto quizás no va a ser muy significativo en algunos casos pero en otros sí puede ser significativo. No se pone un alza de peso por ejemplo en un niño que está desnutrido y nosotros le ponemos estamos con todos los hensurs, las leches con harina, estamos dándole cuatro comillas seis comillas al día. Pobre criatura de Dios, y nosotros le, ¿cómo se llama? ay, nivelamos para abajo el peso. Esos 200 gramos que subió el individuo de Dios se fueron por la calculadora hasta el infinito y más allá. se vuelven a su pregunta porque quizás alguien podría No, no lo haga. ¿Ya? Ya. Gracias, profe. Ya, ok. ¿Quedan dudas de cómo realizar los ejercicios aquí, chiquillos? ¿Alguna duda? No, profe. ¿Seguro las mandibolas? Ya, perfecto. No. Vamos a ver entonces. Vamos a ver, vamos a ver, dejamos de compartir acá. y queríamos ver entonces esas cuatro tareitas que están las voy a revisar hoy día, ¿ya? Dígame. En el tema de la tarea sumativa tiene, tenemos que aparecer nosotros en... Vamos a mirarla al tío, ¿ya? Para que no le quepa ninguna duda. Estoy tratando de no morir de hipotermia acá. Se me muero un poquitito, chiquillos. Nosotros tenemos que hacer una secuencia fotográfica del control de presión arterial, ¿ya? Tenemos una lista de cotejo que vamos a poder revisar para poder determinar cuáles son los aspectos que no se ve. No se ve nada, porque no se ve. Estoy abriéndolo, estoy abriéndolo, abriéndolo, abriéndolo. Estoy abriendo los documentos recién. Veamos si es que acaso dice, pues, hijo. Bueno, mi amor, estoy en clase, hijo, por favor. Vamos a ver. se me abriendo el mismo. No. Diante, señorita. Perdón. Estoy viendo qué sucede acá. Hijo, por favor, estoy en clase. Perdón, chiquillo. No se preocupe. No se preocupe, habemos hartas mamás. Que uno de repente, claro, cuando uno está en el instituto, uno tiene toda la dedicación completa a las clases, pero si uno está en casa y el hijo está, mira esto, mira lo otro, de repente igual es lata, pero uno no puede tampoco cojarlo tirado por él, ¿cierto? Más si te pasa esto al día en videoconferencia. No, entendí. Exactamente, profe. Se puede decir que le vamos a hacer. Vamos a ver. No era esto lo que quería mostrar. Ay, por Dios. Yo creo que aquí hay un problema, hay un error 500. Eso soy yo. Ahora sí se ve la lista de cotejos, chiquillo, ¿sí? Sí, sí. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, dice la lista de cotejos de la secuencia de toma de presión arterial con un esfingomanómetro de reloj. Todos conocen los esfingomanómetros, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que le pide a usted? Cumple con los aspectos de higiene personal, uniforme completo. Profe, que yo no tengo el uniforme completo porque cuando partió la pandemia yo empezaba 46 y ahora estoy en 72. Ok, veamos cómo podemos solucionarlo. Si no tiene un uniforme completo, vea si le queda la chaquetilla, si tiene una camisa celeste que pueda ponerse parecidos, la pechera, ya, algo que le pueda ayudar para que se vea el uniforme completo. ¿Ya? La credencial es parte del uniforme. Si no tiene su credencial por la razón que sea, pégese por último un papel con un scotch en el uniforme con el diseño de NAC. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Cumple con los plazos, recuerden que esto tiene entrega hasta el día 25, 25 es sábado, ¿cierto? Pero como les digo yo que feito entregar a última hora, así que mejor no entreguen a última hora, entréguenlo antes y ganes un poroto ahí por respeto, así por pulento, ¿ya? Para que nunca, jamás le descuente el punto por ser impuntual. Participen todas las videoconferencias. Tengo las personas que no me justifican cuando no entré a la videoconferencia y tienen puntajes menos, dejando saberlo, ¿ya? Ya. Se identifica realizando el lavado de manos previo a la toma de presión. Chiquillos, que se les observe la cara, ¿ya? No sirve un trabajo de alguien más que tomarse la fotografía a usted mismo. Voy a volver a silenciar a todos. Les vuelvo a pedir respeto por el resto, si no va a utilizar el micrófono, déjelo cerrado. No necesitamos escuchar los ruidos ambientales de los demás. ¿Ya? Ok. Profe, tengo una duda sobre... Vígame, por favor. Sobre... La primera, o sea, yo estoy clara que le voy a estar como uniformito, pero antes de lavarme las manos yo tengo que... Es una foto de que reúno mi material y después me lavo las manos. ¿O estoy mal? El lavado de manos... Esperemos un poquito. La taza chica, hijo, por favor. Eso, mi amor, muchas gracias. Ya. El lavado de manos tiene que realizarse antes de realizar la toma de la técnica presión arterial. Usted se lava las manos, reúne su material y bla, 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 bla. En el caso de que estuviera con un paciente que estuviera en aislamiento, evidentemente hay que lavarse las manos en todos los momentos también, ¿verdad? No, sí, lo tengo claro. Lo que pasa es que lo que yo le estoy preguntando es si antes tengo que reunir mi material antes de lavarme las manos o de... Porque eso es lo que el año pasado nos explicaron, que antes se reunía el material y después se lavaba las manos antes de tocar al paciente. Sí, la idea es que usted... Exactamente. Porque hay que considerar que las cosas si bien están limpias igual puede haberlas tomado alguien más o igual, no sé, por típico los envases que vienen con un poquitito de polvillo y uno ya con la mano pegoteada. No, siempre trata de lavarse las manos antes de tocar al paciente. Si quiere se lava las manos antes de reunir el material y después de reunir el material antes de tocar al paciente más lavado de manos va a caro. No hay problema. Ah, ya. Es que por la secuencia... Le pregunto por las secuencias fotográficas que tengo que poner. Entonces va a estar más o menos clara y ver el orden. Exacto. Mire, se identifica realizando lavado de manos previo a la toma de presión. Si usted se lava las manos y después aparece con los insumos tomando la técnica o reúne el material se lava las manos y después se presenta la presión porque acuérdate que la creencia trae la foto de nosotros de cada uno. Ah, eso se refiere. Ahí llegó la próxima. Ahí llegó la próxima. Eso sería buena idea. Sí, estaban justo diciendo y el maestro lo organiza y mi profe. Sí, no sé por qué se cae a cada rato la cuestión. Vése por la señal porque es el tema de los cerros. De repente se pierde la señal. Puede ser eso. Ya. Les comentaba entonces como muy bien dijo la compañera sobre el lavado de manos. realícelo antes de tocar al paciente. ¿Ya? Respeta el orden de la toma de presión arterial según norma del MINSAL. ¿Se acuerdan cuáles eran los pasos? Sí. ¿No? Ya. Recuerden que tienen primero... Ah, profe, entonces esos son los dos pasos los del MINSAL los que tenemos que hacer las dos se forman. Claro, la técnica de toma de presión arterial correcta es la que indica el MINSAL. Todos los demás son puro cuanchuleo nomás. ¿Ya? Puro mula. Recuerden buscar la arteria brachial ubicar el manguito buscar la arteria radial insuflar el manguito buscar presión palpatoria hacer la sumativa más 30 ¿verdad? Y después dejar descansar 30 segundos volver a poner el manguito ubicarlo sobre la arteria radial poner el ponendoscopio la parte del diafragma el ponendoscopio sobre la arteria brachial comenzar a insuflar hasta el valor máximo encontrado más los 30 la presión palpatoria y comenzar a soltar la válvula de aire para poder ir controlando la presión acuérdense los ruidos de corajal la presión sistólica la presión diastólica cuando aparece cuando termina ¿cierto? y el registro lavado de manos ¿se entiende? Sí, profe lo otro que tengo la duda dice acá en descripción del paso fotografía inclusiva nosotros tenemos que pegar la foto ahí al lado o lo podemos hacer en Word en otro en este en este mismo y si quieren traten de no poner máxima calidad en las fotografías ya pónganle calidad que se vea y tienen que verse su cara y tienen que estar sin anillos acuérdense que no piercing no todas esas cosas que uno siempre le dice no lo haga o sea ocupamos este mismo cuadro y ocupamos la foto al lado solo eso ahí en ese mismo cuadrito en este cuadrito acá usted inserta la imagen la imagen con calidad baja insisto calidad baja porque si no no me va a bajar y yo no voy a poder evaluarlo puede decir me mandó un trabajo que no sirve un uno no es justo dígame la otra consulta lo que pasa que este formato usted lo subieron lo subió con pdf y tengo que para poder poner la foto y todo tengo que cambiar lo word lo puedo hacer ¿cierto? ¿cómo lo subí en pdf? ¿a qué se refiere con eso? perdón me parece que no si pero yo también tengo el mismo problema lo que pasa hay que transformarlo a word hay que transformarlo a word porque pdf no nos deja trabajarlo no lo podemos trabajar de control de presión arterial instrucciones y pauta de cotejo secuencias fotográficas de presión arterial es el que abrí y el que ustedes están viendo no está en pdf sí lo que pasa es que en el aula está en pdf voy a mostrarles si es que en el aula se abre en pdf quizás estamos hablando a mí me abre en pdf por eso le pregunto lo que pasa es que a mí me abre en pdf escúcheme voy a mostrarles el aula ya este es el aula ¿cierto? nos metimos en la evaluación de competencia sumativa la secuencia fotográfica y control de presión arterial documento word y es el que estábamos revisando no está en pdf abajo sí abajo cuando uno pincha la evaluación sumativa le va a aparecer este documento que recién le mostré abajito dice rúbrica de evaluación de la secuencia de bla 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 ese sí está con pdf pero es el que está abajo este el que yo le estoy mostrando es el que usted me dice ¿cierto? lo veo ¿no? sí 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 lo veo sí lo veo sí lo veo perdón este es el que usted está viendo ¿cierto? pero este voy a mostrarles se encuentra en el aula de bajito calmado con el pan amasado acá mira si uno hace click sobre donde dice evaluación de competencia sumativa sale el documento word para insertar la imagen acá la lista de cotejo de evaluación sumativa salen las instrucciones al igual que en este documento word pero aquí salen pdf sin embargo si usted pinta aquí le salen word para hacer la la inserción ¿sí? ya sí ya ya entendí ya entendí ya espérenme un poquitito tengo una profesora hablando chuta espérense que hay alguien hablando acá y me juro que no sé quién no qué onda espérenme mírenme que suena mi teléfono que suena mi teléfono está poseído dale aquí yo no estoy ni con tus efectos concretos ya está fuera no sé no sé de repente inició esto fue ya ok ¿estamos claros chiquillos ahí? profe le puedo hacer una pregunta todas las que necesite dígame profe ¿se inserta la imagen con alguna descripción o solamente la imagen? como dicen por ahí una imagen vale más que bien palabra no usted pone la imagen porque aquí le dice cumple aspectos de higiene personal usted va a estar con su uniforme ¿verdad? con su credencial visible va a estar con el pelito tomado sin piercing sin maquillajes estrambóticos sin anillos sin esmalte de las uñas y con la credencial ¿ya? yo le sugiero que parta por ejemplo la imagen mostrándose usted así que se note que está sin anillos ah ok ¿se ve ahí? no sé si me ven en la imagen sí algo sí algo pero notamos que tiene las manos abiertas ya yo se lo voy a mostrar de cuerpo entero porque no tiene su dignidad de cintura para abajo ahí ¿ya? yo veo solo el aula no profe ahí se ve abajo ah que estoy en contraluz por eso aprieta la cámara hacia el lado y ahí va a saber la próxima sí ahí va a salir en contraluz entonces también era difícil que me pudieran ver ya aquí van a ver menos pero no ahí se ve un poquito mejor usted se presenta así se para frente a la cámara y que se le vean las manitos que están sin anillos que no está con piercings extraños que está con los aritos chiquititos así que está con el cabello tomado se busca un gordito ¿sabes? ordenadito tenemos tenemos que ponernos la cofia profe las mujeres no con cofia también ¿o no? para hacer un lavado de manos para hacer una técnica entonces no es necesario ¿ya? no, o sea la cofia le digo yo el gorrito a eso le llamo yo la cofia no el gorro normal ese para la toquita yo le digo cofia si tiene la toca lo ideal sería porque se parte en uniforme lo otro al lavarnos las manos tienen que tomarnos la cara nosotros lavándonos las manos o sea que no es nadie más que nosotros lo que estamos haciendo el ser fotográfico en todo momento mostrando la cara a nosotros ¿cierto? que no me gustan que no me gustan gracias 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 ¿Alguien ha escuchado algo? ¿Me escuchan? No, profe, ahí nos dejo clarito, por lo menos. No, claro, profe. Ya, perfecto. Yo tengo una consulta. Dígame su consulta, señorita. A mí hace, cuando estábamos en los exámenes finales del año pasado, me robaron mi pechera. Sí, me robaron mi pechera. La mochila con la pechera. Y yo mandé un mensajito y llamé a ENAC y me dijeron que de vuelta de clase podríamos solucionarlo, porque todavía no volvemos. Claro, claramente no. Claramente no hemos vuelto a clase. Tengo todo. Tengo todo el uniforme menos la pechera. No se ponga pechera en ese caso. Sí, en práctica clínica ustedes tendrían que estar con el uniforme completo, pechera y toca. ¿Ya? Ahora, si me explica eso y mándeme igual un correíto para justificar el por qué está sin su pechera. Y yo lo hablo con Michelle, si se entiende que hay circunstancias y circunstancias, en estas situaciones en las que estamos, uno no puede ser intransigente. ¿Ya? Hay que mantenerse en tu orden, escupir ciertas cosas, pero no de forma ciega. ¿Bueno? Yo profesiono, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Tengo a mi hijo que se va a meter un clavo en el pie. ¿Alguna otra duda? No, profesión. Martín, cuidado, mi amor, te vas a clavar algo. Buena decisión. Va a terminar con un clavo en el ojo. Ya, chiquillos. Dígame. Yo no entendí una parte de las fotos. Tenemos que salir ambas personas a las que le estoy tomando la presión y yo. ¿De qué cosa? Perdón, discúlpeme. ¿Que tiene que tomar la fotografía de qué? De ambas personas. O sea, uno que está tomando la presión. Y la otra persona que está como paciente. Ambos salimos de la foto. Lo ideal es que salga usted tomando la técnica. Si no tiene nadie a quien tomarle la presión, pesque un muñeco. A mí lo que me importa es ver a usted su presentación, ver su técnica. ¿Ya? Me había preguntado cómo podían hacer el manguito. Pueden buscar, por ejemplo, una toalla nova, pintarla azul, o un pedazo de cartulina, que le rodea el brazo y le hacen un dibujito de papel del reloj análogo. Pueden utilizar un calcetín cortado y tenga solamente la parte de la cañuela, ¿cierto? Sin el talón. Ahí tendrían como una manguita azul para ponerse. Los cables podrían ser dos cordones de zapatos cosidos a manguita. ¿Se entiende? Que sea... Profe, yo tengo uno digital. ¿Ese me servirá? No, la idea es poder observar su técnica. Si usted utiliza el manguito del digital y le dibuja un reloj, no hay problema. El tema es que con el digital usted no aplica técnica. Usted pone el manguito sobre la arteria y le va a medir la cosa, pero no va a tener usted ninguna participación activa en la técnica. Y la técnica es lo que necesito medir. ¿Ya? Profe, lo último. Al insuflar el manguito, ¿tenemos que tomar foto al reloj? ¿Cómo? Al insuflar, ¿tenemos que tomarle foto al reloj? Claro, la idea es poder evaluar. La idea es poder evaluar que usted está realizando la técnica como corresponde, completa. Claro, perfecto. Entonces, si usted le toma foto al reloj análogo, mientras está haciendo como que desinfla o insufla el manguito, va a estar perfecto. ¿Ya? Ya, perfecto. Y en los pasos que pide la rúbrica. Y miren la técnica de toma de presión arterial ministerial también. ¿Ya? Sí, está deporteado. Le he dicho dos veces que no se... Ya, chiquillo. Ya, chiquillo, los dejo porque mi hijo está a punto de sacarse un ojo. Nos vemos la próxima. Chao, profe, que estén muy bien. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe, chao. Chao, chao.